En el TEC de Monterrey, estudiantes de maestría y doctorado buscan nuevas formas en las que los drones pueden ayudar en, por ejemplo, momentos de desastre. Alan Vélez nos habla de algunas de las aplicaciones. Los drones son pequeñas aeronaves no tripuladas que se controlan a distancia. Por su tamaño y maniobrabilidad, son aeronaves versátiles que hoy se utilizan principalmente en actividades civiles como la producción de contenidos audiovisuales. Sin embargo, los drones tienen un potencial enorme en labores de emergencia, prevención de siniestros o monitoreo ambiental. Estas aplicaciones son investigadas por estudiantes de doctorado y maestría del TEC de Monterrey. En el cual estamos proponiendo un diseño de helicóptero de seis rotores que permite hacer cosas que no nos permiten los helicópteros convencionales de seis rotores. En este caso, tenemos una inclinación en los motores, lo cual hace que esta plataforma sea aún más robusta. ¿Qué aplicaciones podría tener esto? La configuración de los seis rotores montados en este dron, fabricado en el laboratorio de robótica del TEC de Monterrey, permite transportar cargas de alto valor como equipo de primeros auxilios. Cuando una persona sufre de un ataque al corazón por una desfibrilación, que su corazón se cae al suelo, generalmente se utilizan desfibriladores automáticos. Se le ponen a la persona y eso hace que su corazón vuelva a latir con normalidad. Sin embargo, las tasas de tiempo que se tardan en llegar a esos servicios de emergencia, a donde está una persona con ese problema, son muy altas. Entonces, la persona, conforme va pasando el tiempo, produce su esperanza de vida. Una de las aplicaciones, por lo cual le llamamos de muy alto valor, llevar esa carga en ese ambiente perturbado hasta donde está la persona. Otra de las líneas de investigación estudiadas por los alumnos del TEC es el uso de drones para monitorear condiciones ambientales en ciudades con altos índices de contaminación. Estos cuentan con sensores especializados en los cuales uno lo puede colocar rápidamente en un sitio. Al evaluar esa parte o detectar un patrón en ese sitio, se pueden trazar trayectorias para poder tener una mejor lectura y poder tomar decisiones de acuerdo a los resultados que estén teniendo en la calidad. Los alumnos del TEC también investigan cómo eficientar el vuelo de estas aeronaves. Para lograrlo, echan mano de las criaturas con más experiencia en el aire. Algo muy que las personas pueden identificar inmediatamente es los patos o las aves cuando migran, toman formas de ala delta, que eso les ayuda a romper el viento y así ahorrar energía. Ese mismo principio se usa en estas ciertas aplicaciones. Por ejemplo, un dron líder va rompiendo el aire y todos los demás en la formación de ala delta requieren menos esfuerzo para romper el aire y ir avanzando. Los resultados de estas investigaciones permitirán salvar vidas, por ejemplo, evitando el envío de rescatistas para diagnosticar daños estructurales en edificios sinestrados, como ocurrió en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Lo principal de este es que tiene mucha fuerza por lo mismo de la disposición de los seis motores y su uso es para verificar estructuras dañadas. Usa una cámara espectrográfica que lo que hace es analizar imágenes para determinar si en la estructura hay algún tipo de daño. Pueden ser en tuberías, puede ser en las paredes, puede ser en los vidrios. Ahorita la investigación son cosas que veremos dentro de algunos años. Lo que ya está en cuestión de drones es lo que se investigó, digamos, hace 10 años. Nuestra tarea es investigar los mejores algoritmos de control, los mejores diseños en materia de aeronáutica para estos equipos y poder tener una solución que realmente funcione. Para Fractal, Alan Vélez.